Hidalgo Noticias MX presenta. Buenos días, presidente. Yo soy Linguutierrez de Político.mx. Para hacerle dos preguntas, si me permite. El día de ayer usted presentó un video de los avances de Santa Lucía. En ese contexto, ¿qué le responde a las diversas aerolíneas que han declarado que no ven viable operar en el nuevo aeropuerto? Y si me permite realizarle una pregunta más. Pues están en su derecho, pero ahí van a ir cambiando de parecer, poco a poco. Cuando tengan más información, ya, por ejemplo, no se va a hacer lo que se hizo en el pasado gobierno. Y que conste que hablo de esto porque me lo preguntas y porque hay quienes no entienden y por eso hablo. Me cucan. Bueno, ¿qué hicieron el año pasado? Cerraron de manera deliberada el aeropuerto de Toluca para saturar el actual aeropuerto y justificar lo de la construcción del nuevo aeropuerto en el lago de Texcoco para justificar el gran negocio que tenían ya armado, el gran atraco. Entonces, ahora se va a abrir de nuevo como opción Toluca y las líneas aéreas van a tener esa posibilidad. y ya no se va a autorizar vuelos extras que sigan saturando el actual aeropuerto para que así se mantenga un buen servicio en el actual aeropuerto y se dé opciones para incrementar la atención a pasajeros en Toluca, en tanto está Santa Lucía. Se tiene que ir también aceptando poco a poco, porque es un proceso, de que no puede haber un interés particular, particular, por legítimo que sea, por encima del interés nacional. Antes los intereses de grupos eran los que se imponían, ahora ya no es así, por poderosos que sean, es el interés general, es el interés de la nación lo que prevalece. Esto se entendió, por ejemplo, en el caso de los gasoductos. Y se llegó a un arreglo, porque las empresas aceptaron ese principio de que lo más importante es el interés de la nación, de todos los mexicanos, no es el interés de un grupo. Es lo mismo que puede pasar en el caso de las líneas aéreas, pero poco a poco y con el diálogo se tiene que ir entendiendo. En ese sentido, presidente, ¿cada cuándo piensa tener un informe sobre el avance de las obras de Santa Lucía? Digo, es un proyecto que ha marcado su gobierno. Sí, cada 15 días, cada mes vamos a estar informando. ¿Igual a través de video? Sí, sí, todo el avance, todo el avance. ¿Cómo vamos a estar informando también de la construcción de la refinería? Por ejemplo, salieron unas notas hoy de que ayer o antier se inundó el terreno. Pues sí, es que se está haciendo el relleno del terreno. Es una empresa holandesa la que está llevando a cabo el trabajo del relleno del terreno y es tierra, arena y agua. Y si llueve todavía le falta altura, están en proceso, falta también la compactación del terreno, pero se va avanzando bastante. ¡Gracias! ¡Gracias!